Es el Día Mundial del Árbol y la gobernadora de Guerrero, la gobernadora del medio ambiente, llamó a todos los sectores a fortalecer la conciencia y la cultura de la preservación del ecosistema y la naturaleza, por lo que adelantó que su administración propondrá a la nueva legislación estatal y federal impulsar una propuesta verde para dar continuidad a la Agenda 2030 y cuidar el entorno natural y evitar ecocidios. De igual manera yo estoy segura que se van a sumar a esta Agenda Verde, porque necesitamos en estos momentos, hoy más que nunca, necesitamos un planeta verde, necesitamos reforestar, sembrar, sembrar y sembrar, esa es la solución, estamos a tiempo y hay que hacerlo. La mandataria estatal en el vivero Vicente Guerrero de Chilpancingo celebró que la campaña de reforestación en el Estado lleva un buen ritmo, pues a la fecha se han plantado un aproximado de un millón de arbolitos, pero la meta es plantar cerca de tres millones. Hoy estamos entregando dos mil plantas forestales al Ayuntamiento Municipal de Tixla, agradecemos también a nuestro compañero que viene representando a nuestro querido municipio de Tixla con tanta historia, se van mil quinientas plantas forestales también a Eduardo Neri, estoy segura que le darán seguimiento, que se rieguen, que crezcan, pues para las futuras generaciones. Junto al secretario de Medio Ambiente de Guerrero, Ángel Almazán Juárez, del senador de la República, Félix Salgado Macedonio, de representantes del Poder Legislativo y de invitados e invitadas especiales, la mandataria estatal confió en que se cumpla la meta de reforestación antes de que concluya 2024. RTG Noticias, Mar Horacio Ramos.